Tonta te ves Si tú le gustas tanto porque sigue conmigo Ves mi ego medio, al lado hay un anillo Con tipas como tú todos los hombres juegan Eres como las estaciones pasajeras Tan poca cosa te conformas con una cartera Conmigo no te compare, el tapete y yo la casa entera Te chingas al que sea, nadie te tomaría Y en serio que quisieras, no somos la misma raza Tú pa' la perrera y yo pa' la casa Todo el mundo te ha rotado, puta A ti el tren te pasan Te crees que eres una amenaza Checa, las propiedades, bajo mi nombre Cuentas de banco, bajo mi nombre Tatua en el pecho, tiene mi nombre Tú no eres nadie para mi hombre Lo poquito que se ha gastado en ti Eso suena el limón a para mí Si nos cruzamos de nuevo en algún lado Te vuelo la cara, juro que no fallo Ese hombre no es...